Auspicia este segmento Cáceres, gestión inmobiliaria. Moderno departamento a estrenar en edificio Driza Latitud, en el barrio La Perla, a 500 metros de la costa. El mismo está compuesto solamente por cuatro unidades, pisos enteros de 113 metros cuadrados cubiertos cada una y todas cuentan con cochera doble y baulera. Este departamento ofrece un amplio living comedor en Ile, al frente, con un gran balcón. Su cocina está integrada por medio de una barra desayunadora, posee conexiones para lavar ropas, lavavajillas y cuenta con un gran espacio de guardado. Orientados al contrafrente, se encuentran sus dos dormitorios, el principal en suite con vestidor y el otro con amplio placard. También cuenta con un baño completo adicional. Entre las principales características que lo diferencian, podemos enumerar carpintería de PVC con DBH, ascensor con código de seguridad, circuito de cámaras, portero visor, calefacción por losa radiante. En el quinto piso posee un quincho con excelentes vistas y gran terraza. Última unidad disponible. Su valor, 224 mil dólares. Auspicio este segmento, Cáceres, gestión inmobiliaria. Comuníquese al 223-535-0648.